¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Soy Francisco Baker Sedano y les damos la bienvenida al programa número uno de la Radio Tapatía de Internet Platicando Contigo. Muchas gracias a nuestro amigo Marco Antonio Gascón García que nos va a ayudar a que esta transmisión llegue hasta ustedes. Por primera ocasión formalmente este programa Platicando Contigo aquí en Radio GDL. Muchas gracias a nuestro amigo Beto Herrera, a toda esta familia de Radio GDL en vivo por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes la alegría de esta tarde. Hemos preparado un programa muy especial con algunas pequeñitas fallas técnicas gracias a los que nos ven en Facebook Live, gracias a los que nos escuchan en Tunei Radio a través de Radio GDL en vivo. Pueden contactar con nosotros a través de mi WhatsApp 3310519307 y espero que pueda ser de su utilidad este programa. Hace 10 años me tocó, o 9 años, no me acuerdo, inaugurar, ya lo decía en otro programa, la radio y la televisión por internet. Ahora es radio por internet, es Facebook Live, otra de las formas de hacer televisión. Bueno, ayer que veía uno de los programas de aquí, de esta emisora y al ver las diferentes opciones que podemos ver, digo, ¿qué será de interés? Yo espero que sea de interés todo lo que sea para niños, jóvenes, grandes y personas de todas las edades. No me acuerdo si dije que soy Francisco Baker Sedano. Gracias a todos los amigos que me van a acompañar para poder llevar a cabo este bonito programa que se los dedico a ustedes con mucho entusiasmo. Aquí en la pantalla aparecerá el número de teléfono de la cabina, que no me lo sé, pero en un momento nos lo estarán transmitiendo para que nos puedan marcar ustedes amigos y amigas nuestras. Voy a darle la bienvenida a mi amigo Lorenzo Zambrano Zambrano, que él es un gran luchador social aquí en Guadalajara. Lorenzo, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes Francisco, muchas gracias por la invitación a estar presente aquí con tu auditorio. No, se me hace que no te escuchas. A ver, déjame probar este micrófono. Lorenzo, buenas tardes. Muchas gracias Francisco, para agradecerte la invitación a estar aquí con tu auditorio. De verdad, muy agradecido y espero… Sí, pegadito, pegadito mejor. Y espero dar información de lo que estamos haciendo, tu servidor actualmente, por el municipio de Guadalajara. Muchas gracias. ¿Quién es Lorenzo Zambrano Zambrano? Sus servidores, soy abogado por la Universidad de Guadalajara, soy empresario, soy una persona que tiene también algo de su tiempo en las cuestiones políticas, sociales y pues he participado en lo político y bueno, más que nada en mis tiempos que tengo disposición para ello y muy contento, muy entusiasmado porque ahorita estamos lanzando mi pre-campaña para la presidencia municipal de Guadalajara por parte del Partido de la Revolución Democrática, el cual pues he sido muy bien aceptado, recibido por muchos amigos que me conocen y pues estamos echándole las ganas Francisco. Muchas gracias. Entonces, Lorenzo Zambrano Zambrano, empresario. Así es, comercializante de productos de piel, producimos y vendemos cinturones, botas, guaraches, sombreros, gabanes, etc. Ahí en la Plaza Tapatía, en Morelos número 91. Sí, Morelos número 91 está el negocio. Así es. Tengo una pequeña duda, esto no se hace al aire, no sé si estemos escuchando el sonido de Lorenzo porque estoy viendo el sonido y no me marca igual. ¿Cómo nos podemos enterar si nos escuchamos o no? Perdón mi ignorancia, no, no está prendida la pantalla, pero no es nuestra primera ocasión y andamos un poquito restriados. Espero no enfadarlos y no faltarles al respeto con esto. Vamos a… sí, es que mi duda es lo del sonido. Vamos a ver, Lorenzo, salúdanos ahí por favor. Sí, buenas tardes, muchas gracias Francisco por la invitación a este programa, platicando contigo. Sí, en este micrófono sí me veo y en los demás no escucho, no escucho, no escucho nada, ¿verdad? Pero vamos checando, Lorenzo, ¿nos vuelves a saludar por favor? Sí, cómo no, Francisco, con mucho gusto, muchas gracias Francisco, a tu auditorio por la oportunidad de platicar un poco de lo que estamos realizando ahorita actualmente por el municipio de Guadalajara como precándido. Ninguno se escucha, nada más el mío, a ver, vamos checando. Sí, sí. A ver, Lorenzo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, sí, a ver, vamos a checar, Lorenzo. Sí, buenas tardes, servidor Lorenzo Zambrano, Zambrano. Sí. ¿Se escuchará la voz? Si es que no prende las luces, nada más está, nada más, nada más mi micrófono, a ver, vamos a probar este. A compartirlo a lo mejor y podemos estar al aire y bien, bien este, con buen volumen de voz. Sí, a ver, vamos checando, monitoreame la radio, por favor, necesitamos monitorear la radio para poder checar. Les decía que estamos aquí en su programa platicando contigo con Lorenzo Zambrano, Zambrano. Él es comerciante, es un luchador social, representa, representa, representa aquí en Jalisco una expresión del PRD que se llama Foro Nuevo Sol y nos hace el favor de estar con nosotros aquí en su programa platicando contigo. ¿Desde cuándo viene tu inquietud por la política, Lorenzo? Pues yo siento que siempre he tenido esa inquietud de participar y aportar mi esfuerzo para muchas causas. Es por demás, es decir, no sé, pero sí, por ejemplo, desde que estaba en la secundaria técnica número 40 de Huentán del Bajo, pues mis compañeros y compañeras me eligieron para representar el comité directivo de la escuela. Y pues bueno, hicimos algunas actividades propias de los estudiantes y necesidades que teníamos y desde ahí pues siento que he tenido la inquietud de participar por los demás compañeros y posteriormente pues me dediqué al estudio, al trabajo siempre. Siempre me titulé como abogado en la Universidad de Guadalajara. ¿De qué generación eres? En la generación 93-97 del licenciado Raúl Padilla López, fue nuestro padrino de generación. Y sí, he litigado, he tenido actividades también como abogado, pero un poco, tanto cuanto, un poco más en la cuestión empresarial, toda vez que, pues de ahí creo que me ha sido favorable el tener una posibilidad de trabajo y más que nada me dedico un poco más a ello. Pero también la inquietud política me ha llevado a participar, como es el caso que en el 2003… ¿Ingresas al PRD en el año 2003? No, entro posteriormente, pero desde que estábamos de estudiantes por ahí en el 2007, en el 1997, perdón, en 1997, participé en la campaña por la presidencia para Guadalajara por parte de Tonatiuh Bravo Padilla, él fue nuestro candidato a presidente municipal. ¿En qué año fue Tonatiuh candidato? En el 97, sí, fue una participación muy importante del PRD y yo participé en las actividades jurídicas de defensa del voto, junto con otros compañeros y, pues, posteriormente ya hice, seguí, pues, con mis estudios. Entonces, intenté hacer una maestría en Derecho Constitucional Amparo, que nada más hice año y medio, no terminé la maestría y, bueno, me dediqué a, pues, a trabajar porque ya tenía en ese entonces familia. Y, bueno, posteriormente, en el 2003, participé como candidato a diputado federal por el partido Convergencia, en ese, en ese periodo se llamaba, se llamaba Convergencia. Sí. Convergencia tiene… ¿No tenía nada que ver con el PRD, Lorenzo, o qué pasa? Bueno, como han sido luchas un poquito más de la izquierda, pues, me siento un poquito más identificado, ¿no? ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, en el 97 también es, este, se funda el partido Convergencia y en el 2000 participa en Alianza Nacional con el frente que apoyó a Cuauhtémoc Cárdenas para la presidencia de la República. En el 2000, por eso, Convergencia mantiene, mantiene su registro, hoy Movimiento Ciudadano, y se consolida en el 2003, cuando tu servidor es candidato a diputado federal por el distrito, distrito 9. Distrito 9. ¿Y cómo te fue en el año 2009, en esa candidatura, Lorenzo? Fue en el 2003, pues, pues, muy bien, muy bien porque dentro de lo que fue, fueron los resultados, Jalisco quedó en segundo lugar después de Guanajuato en la circunscripción, lo que le dio ese pequeño porcentaje al partido Convergencia para obtener y consolidar su registro. Fuimos pioneros del partido, hoy Movimiento Ciudadano. De hoy Movimiento Ciudadano. ¿Y por qué irte al PRD? Bueno, precisamente las dirigencias, con falta de sensibilidad, no aprovecharon la fuerza que se estaba tomando por parte de la sociedad al partido, y renovaron cuadros que finalmente ni las gracias le dieron a muchos de ellos, incluido tu servidor. Ah, ¿te dieron el adiós en el partido? Por lo menos me jubilaron en cierta forma, ¿no? Pero bueno, ya en el 2009, junto con otros compañeros, formamos la Agrupación Política Nacional, la cual no obtuvimos su registro, se llama Demócrata Liberal, el cual conglomeró a un buen grupo de amigos y ciudadanos, los cuales plural, como se conformó la organización, pues tuvimos la invitación del PRD, tuvimos invitación para participar del PRI, tuvimos también esta invitación de Morena, ya Morena ya estaba empezando, del PT, y varios compañeros, como agrupación política, ¿verdad? Como semillero, sí, de liderazgos, de ahí salieron algunos compañeros que ahorita están ya de candidatos por otros partidos, y bueno, nosotros decidimos dentro de la organización participar en Foro Nuevo Sol, corriente del PRD, y pues actualmente coordino estatalmente el Foro Nuevo Sol aquí en el estado de Jalisco, y pues soy efectivamente precandidato a la presidencia municipal de Guadalajara por el PRD. Entonces, ¿eres precandidato a Guadalajara? Así es. ¿Eres el único precandidato del PRD o tienen varios precandidatos? No, son otros dos compañeros, una compañera y un compañero, ahorita discúlpame, no recuerdo bien su nombre, que pues bueno, tampoco los he visto pues que hagan actividad, pero me imagino que a su manera van a buscar el apoyo para en un momento dado poder ser también o poder ser ellos el candidato de Guadalajara, la verdad es de que yo le estoy echando todas las ganas, y espero recibir el apoyo de mi partido para ser el candidato. ¿Van a ir solos en Guadalajara? Así es, vamos solos, no se concretó la alianza en este municipio, de por México al frente, no se concretó en cerca de 50 municipios, en donde sí se concretó la alianza fue en 70 municipios aproximadamente, en donde 75, en donde unos presidencias o unos municipios los designa el candidato Movimiento Ciudadano, en otros los designa el PAN y en otros los designa el PRD, aquí en Guadalajara no se hizo alianza, por eso es que está abierta la convocatoria todavía dentro del partido, para hacer y buscar el apoyo de los miembros del partido por Guadalajara. ¿Y esto qué le va a permitir al PRD el ir solos en Guadalajara? ¿Fortaleza, debilidad o qué opinas Lorenzo? Tu servidor lo ve como una oportunidad para demostrarle a las demás fuerzas políticas y a quien corresponda, de que el PRD tiene fuerza, no como la tenía, pero por razones muy específicas, se ha alejado un poquito de la gente que viene realmente de abajo, que la cultura del esfuerzo de gente, de ciudadanos que realmente tienen arrastre y respaldo social, no han sido respaldados por el partido, entonces volver a esos orígenes le va a dar la posibilidad al partido de levantar y dar una sorpresa muy importante. En el transcurso de esta pre-campaña que he llevado a cabo, no sabes la cantidad de amigos y ciudadanos que me han manifestado su apoyo independientemente del partido, porque ahorita en Guadalajara por lo menos y la gente que conocemos están buscando un perfil, por qué no decirlo, ciudadano, pero un perfil en el cual realmente no sean los mismos de siempre, siempre esos chapulines que brincan de un partido a otro, de una candidatura a otra y que siempre son los mismos, entonces cuando manifesté mi deseo de ser el candidato del PRD por el municipio de Guadalajara, la verdad es que he recibido muchos apoyos y de lo cual estoy muy agradecido de ello. Muchas gracias a nuestro amigo Canet Blancos, que nos está escuchando a través de Tunei Radio, Sergio, muchas gracias, Leti López, que es esposa de nuestro gran amigo Javier Rangel, también nos escucha y nos felicita por el programa, al igual que Miguel Gómez Reyes hizo una opinión que ya estamos checando técnicamente, perdón todos los errores, pensé que teníamos, que sigamos con alguna falla para transmitir y me levanté a hacer algo no correcto, es que llego a los micrófonos y me pasa algo, cuando estás en los micrófonos o en cámaras, es cuando te llega la alergia, entonces gracias a Miguel Gómez Reyes, pues que te saluda, Lorenzo, voy a saludar a Graciano Mendoza que me acompaña y pedirle a Laura Luna que venga a hacer una pausa musical, a que nos cante, porque vamos a tener al precandidato a presidente municipal de Guadalajara, el espacio que estemos y Graciano con la parte social. Graciano, Juan Ramón Mendoza, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes Francisco, muchas gracias por la invitación a tu programa y pues aquí estamos nuevamente con el público que te sigue. Sí, ¿qué nos cuentas, qué nos cuentas Graciano? Pues primeramente yo creo que un tema en la cual pues debemos involucrarnos todos los mexicanos es estas elecciones que vienen en el 2018, va a ser el camino que vamos a tomar los próximos seis años, desgraciadamente hay mucha guerra sucia por todos los candidatos, lo único que pido es que que voten por la mejor elección, ya no se dejen llevar por promesas que siempre nos han, siempre es como nos convencen, mediante promesas y mediante compra de votos. Entonces a los jóvenes les debe de interesar quién va a gobernar, verdad, no por darles lata, porque mira, donde quiera que te subes a la hora que quieres, escuchamos los mismos comerciales, los comerciales navideños de los tres precandidatos son los mismos, no veo un cambio y al escuchar la radio comercial o cultural que ya es de ley, el espoteo es lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Exacto, Paco, de hecho en todos los partidos políticos lo único que están haciendo nada más es cambiar de posiciones, vamos a ver los mismos candidatos, estamos Bañales, de diputado local, se va a candidato a presidente municipal, y así podemos hablar de cientos de políticos aquí en Jalisco y en todo México. La figura del candidato independiente, yo pensaba que íbamos a tener un buen cambio, pero desgraciadamente no hubo organización entre ellos. ¿Me dejas decirles qué se hacen unos con otros? Se hacen pendejos. Ustedes amigos, candidatos independientes y candidatas se hacen pendejos unos con otros. ¿Por qué se hacen pendejos? Porque cada güey cree que porque quiere ser candidato independiente, que va a tener todo el respaldo. Veo mucho que son muy engreídos, a mí me ha tocado entrevistarlos, son culeros, discúlpenme, creen que porque Dios los iluminó y que quieren ser candidatos independientes, que van a llegar. Arturo Treviño es mi amigo, está en el Distrito 10 y no va a alcanzar las firmas. Entonces, Michel, que nos está, no sé si nos está escuchando, él va por el 4 o el 6 de Zapopan, no va a alcanzar las firmas. Yo veo esta de las figuras de candidatos, el que crea en eso, pues está pendejo, discúlpeme. Aquí sí puedo decirlo, tengo la libertad de decirlo, en la radio normal no puedo, pero el que crea en los independientes es una farsa. El tal Kumamoto trae más de 220 personas ayudándole para recabar las firmas. Estamos tan idiotas a veces que creemos que porque es Kumamoto, que es la esperanza. Kumamoto es el resultado de un PRI, de un PAN, del ala, del ala de la Iglesia Católica, el ala radical de la Iglesia Católica, que son los jesuitas, es un experimento de ellos. Kumamoto ya alcanzó las firmas, claro, tiene más de 200 gentes operando por ellos, pero mis compañeros y mis amigos independientes creen que, no más porque quieren ser independientes, van a llegar y el resultado lo van a ver. Tu amigo, el que da risa a Jesús Alegría, no lo dejaron ni registrarse como precandidatos. Muchos van a haber cortado sus sueños, ¿por qué? Por egoístas, por ególatras y porque creen que solitos pueden. Esto es un trabajo en equipo. Exactamente, Paco. Bueno, y aparte de eso, yo creo que también depende mucho de la mercadotecnia que se esté dando cada candidato. Podemos ver un partido como Movimiento Ciudadano, inclusive el mismo Pedro Kumamoto. ¿Tú eres de Movimiento Ciudadano? La mercadotecnia, la mercadotecnia política. ¿Tú eres de Movimiento Ciudadano, verdad? ¿Por qué no te pones a bailar y a cantar la canción de Naranja Naranja si eres de Movimiento Ciudadano? De Movimiento Ciudadano, ¿no? Todavía no estoy militante en ningún partido. Pero va, si le ayudas en tonalada. Apoyo a Víctor Sánchez, claro que sí, apoyo a Víctor Sánchez. Me ha tenido la mano cuando lo he necesitado. ¿Cuál mano te tiene? ¿La que tiene buena o la que no tiene? ¿O la que tiene a la mitad? No voy a decir que soy grosero. Es amigo, digo, al final este... Amigo tuyo, mío, no, porque va si le pides favores y es como todos, cuando les conviene es cuando apoyan. Así es, Víctor Sánchez es panista, que es diputado y que atiende ahí por circunvalación adelante de federalismo. Así es, estamos casi en circunvalación y en requerir... Ese es el error de apoyar a los mismos de siempre. Víctor viene de Acción Nacional y en los primeros lugares de Movimiento Ciudadano. ¿Cuándo va a haber un cambio generacional? Nunca. Son los mismos que nos gobiernan desde hace más de 200 años, muy respetuosamente. Son los mismos. Ven una cara, ven otra y no se dejen ir que por los independientes. Yo platico con Fernando Espinosa de los Monteros, mi gran amigo. Creían que su candidato Ríos Piter, su precandidato, no iba a juntar las firmas y creo que Ríos Piter, perredista, perdón, prestado al área independiente, ya juntó las firmas, ya le ganó a Margarita Zavala, al mismo Bronco. El mismo Bronco está operando el PRI para él y muchos entonces... Recuerda que el INE está investigando posibles credenciales falsas que utilizaron para el registro de... ¿Del Bronco? De quien sea, para no... De quien sea. Entonces, no sé, el cambio no va a ser el independiente, van a ser los jóvenes, van a ser las jóvenes, van a ser ustedes amigos y amigas con una mejor actitud de vida, con un cambio. Estamos cansados de los mismos de siempre. Por ahí me hablaba Ernesto Ángel, que le daba... No me creyó que Nueva Alianza acaba de nombrar al doctor Tito, que quiso ser candidato en el PAN en Tonalá. Él lo conocen en el Rosario, mi amigo el doctor Tito. No me acuerdo, José Manuel, que se llama Tito. Él quiso competir en el PAN, su partido no lo dejó. En el ALA, independiente en Tonalá, no. Y le cayó a Ilis. Y Ilis, como no sabe de política, es hijo de un exsecretario general de mi sección sindical, el actual presidente de Nueva Alianza en Jalisco. Y pues a Tito lo ponen de representante de partido. Y me habló Ernesto Ángel, pensó que era una broma mía. Acaban de nombrar el primer representante o coordinador del Comité Municipal de Nueva Alianza en Jalisco. Es el doctor Tito, es mi amigo. Pero ya les dije que si con el Titi no les alcanzó, cuando yo se los puse con Tito, que es mi amigo, no más van a tener votación en el Rosario. Pero pues cada partido decidirá su futuro. Y no es nada en contra de nadie. Tito, como médico, es excelente. Los médicos que participan en política tienen cosas que darnos. Graciano, ¿me prestas este lugar para que Laura Luna venga a cantarnos? ¿Me prestas tu lugar? Porque nos tenemos que enseñar a acomodarnos. Yo también me voy a tener que levantar un segundito para Laura Luna, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Qué gusto tenerte aquí en Radio GDL en vivo. Gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Renujas. No. No. Dijo, metida en su casa, o cómo dirían, ¿metido en las qué? ¿En las qué? No, no se puede, ¿verdad? Sí. ¿Las verijas no se puede decir? Ay, Paco. Ay, te dije que sí podía decir, dijisteis que dijera. No, te digo, no. No, yo me la pasaba, no porque muy acá, ¿no? Pero yo era, yo me siento que era, y soy mujer y hogar. Eres porque todavía no te mueres. No, pero tú me conoces, Paco. Y sabes, a mí me gusta tejer, me gusta coser, me hacía mi ropa, o sea, cuando no estaba haciendo galletitas, estaba cosiendo, tejiendo, o sea, yo era metida en mi casa, pero ya de que empecé a ensayar este canto, no, pues dije no. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo se llama esta canción, Laura? Fue un placer conocer. ¿A quién se la dedicas, a Graciano? A todos. O hay el abogado que dice que tiene influencias celestiales hasta la tremenda corte, o dónde estaba diciendo. A todos aquí en cabina, los que nos están escuchando. ¿Es Televiso? ¿Eres Televiso? ¿Y de dónde lo sacaste, Lorenzo? No, mi compañero amigo César, él es compañero de la generación, salimos en el mismo salón y conservamos la amistad desde entonces. Él sigue litigando y se lleva todos los asuntos que la gente a veces nos pide que le resolvamos, porque va a los juzgados diarios. Entonces, es un excelente abogado y la verdad es que tiene bastante clientela y es un buen amigo más que nada, hermano, hermano de taller y todo. ¿Me prestas esa silla, Graciano, para que se venga nuestra amiga Anel Zavala? Y ahorita nos organizamos para poner un poquito de lo musical en lo que organizamos su participación. Le agradezco. Gracias. 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 dicen con los invitados de lo mismo que a veces invito a los mismos algunos aportan dinerito conmigo algunos aportan alguna cosa y esa quien se le tiene que dar preferencia a lo que hacemos yo les prometo que la siguiente semana este programa aquí va a ser más profesional voy a tratar que alguien esté para dar indicaciones aunque radio por internet y tenemos facebook live tengo que es diferente a radio tengo que tener alguien para estarle dando las indicaciones y hoy vine sin alguien pero para hacer las cosas se tienen que hacer yo quiero invitar a los que canten a los nuevos valores a quien quiera ser parte del equipo a que sea parte del equipo parte del equipo ayer paloma de tototlán me mandó un muchacho que es compositor y que quería que lo tocara en el radio algunas veces como anel me habló que quería ir a la convivencia y dije la voy a invitar a este primer programa de internet luego la voy a invitar a radio le decía este muchacho me agarró en un momento de esos que tienes de reflexión y le dije claro ve a la convivencia del domingo ya te conozco ay qué tal no tengo trabajo y tal vez voy a ser policía es que todo cuesta todo cuesta dinero tiempo esfuerzo no estoy diciendo que les voy a cobrar pero tiene todo tiene un costo y debemos de reflexionar de reflexionar esto el poder hacer un proyecto como este que no es mío cuesta y a veces despreciamos que porque es radio o televisión por internet todo es bueno y más cuando son cuando son de productores independientes que luchan por hacer su esfuerzo tu esposo ya nos solucionó un poquito del sonido que nos vas a cantar anel para ver qué dice aquí el precandidato a guadalajara por el prd y más que eso mi amigo lorenzo zambrano zambrano que nos vas a cantar anel bueno una canción de este la señora chelo que sacrificio ojalá que sea de su agrado que sacrificio pepe tinajero estar ahí parado adelante anel platicando contigo ahí sentadita que sacrificio no escucho la música que sacrificio olvidarte si te quiero como se quiere a un amor a un amor que es el primero hazlo que vuelva porque yo sin él me muero pues te alejaste sabe Dios si jamás te vuelvo a ver Diosito Santo tu bien sabes que lo quiero como se quiere tú bien sabes que lo quiero como se quiere a un amor que es verdadero hazlo que vuelva porque yo sin él me muero pues te alejaste sabe Dios si jamás te vuelvo a ver saludos a todos los que nos están escuchando salgo a los campos para ver si encuentro olvido pero es inútil sin querer por ti suspiro que mala suerte el haberte conocido pues te alejaste sabe Dios si jamás te vuelvo a ver por donde quiera que yo voy siempre te busco con la esperanza de mirarte solo un momento yo no te culpo de sentir lo que ahora siento pues te alejaste sabe Dios si jamás te vuelvo a ver muchas gracias un aplauso para Anel donde te presentas actualmente Anel ahorita este no no bueno cuando me llaman a eventos algún evento me presento ahorita no tengo ningún proyecto así estable pero cuando este me invitan a algún evento ahí estamos perfecto quieres enviar algún saludo si quiero enviarle un saludo a todos los que nos están escuchando agradecerle a Javier Javier Ángel un saludo a mis hijos agradecerle también a mi amor que está aquí presente muchas gracias por todo su apoyo y en especial agradecerte a ti Francisco por esta invitación y porque este me me tomaste en cuenta para estar aquí de invitada te agradezco mucho que que más nos vas a cantar ¿cuál está? besos y copas besos y copas para aquí para para Graciano ¿verdad? besos si puede haber copas no pues no no tenemos copas aunque te friegue no importa que sean besos y copas ah dice besos y copas dice Pepe Tinajero le recordamos que estamos platicando contigo y que me que me escuchen en Radio Ranchito los domingos de 11 de la mañana a 1 de la tarde de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde y sábados de 3 a 5 en el 1370 de AM por ahí con mucho entusiasmo estoy desde casi dos años en el 1370 con una gran audiencia ¿cómo escuchaste a Laura y a Anel Lorenzo? la verdad muy bien eh este se Anel se cantó este a capela también se oye muy bien con Laura y Anel Anel también con ya con la música pues si se ve un poco la diferencia se oye mejor nada más pues pues por cuestiones técnicas pero de verdad felicidades tienen muy muy bonita voz y yo creo que van a van a triunfar muchas gracias tenemos preparada el mariachi para Anel a la hora que nos indiques ya estamos preparados para Anel y luego me le van a preparar música a Laura porque vamos a platicar con Lorenzo la vida del PRD y con Graciano porque lo veo diario lleno de documentos espero que no dejes ahí tus papeles eh porque luego te lleva la Julia ¿verdad? ¿o como dicen? ¿es la Julia? ¿la Julia? no ¿no es la Julia? no, vamos a escuchar a Anel, adelante Anel aquí en platicando contigo gracias con mucho cariño para todos ustedes adelante gracias por estar con nosotros con mucho entusiasmo ¿estamos? me dices que tú ya no me quieres que el mundo y los placeres te importan más que yo por eso desde hoy mismo te digo que sigas tu camino que todo terminó prefieres bailar en las cantinas tomar con tus amigos y ahogar en la decepción de todos los hombres que te amaron y luego te dejaron herido el corazón comprendo comprendo no tienes tú la culpa eso es lo que resulta de la desilusión fue un hombre quien tu alma no lo olvida quien te arrastró en la vida hacia la perdición perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver tus besos y copas he pagado ya todo ha terminado no hay nada que perder ay corazón comprendo no tienes tú la culpa eso es lo que resulta de la desilusión perdón fue un hombre fue un hombre quien tu alma no lo olvida quien te arrastró en la vida hacia la perdición perdona que te haya molestado la voz de un hombre honrado que juró no volver tus besos y copas he pagado ya todo ha terminado no hay nada que perder ella es Anel Zavala aquí se van a quedar las muchachas conmigo y que se integre Graciano ahorita para preguntarle Lorenzo Zambrano Zambrano cuál va a ser la estrategia que vamos a vente aquí en que sea paradito atrás de las muchachas por favor de Laura y de Anel nomás cuidadito y Pepe también nos queda ratito pero si quieren vénganse para que para que para que para que los vean y hoy es el primer programa de prueba voy a terminar seis y media por otro compromiso que tenía pero la próxima semana reponemos y hacemos toda la difusión hoy que nos digan qué les pareció lo que todavía nos queda mucho para irnos Lorenzo Zambrano Zambrano cuál va a ser la estrategia que va a manejar el PRD para elegir a su candidato en Guadalajara qué te dice tu partido bueno antes que nada siempre dentro de lo que son de lo que es la política hay acuerdos hay convenios y por qué no decirlo en base a a la aceptación social de los posibles candidatos se puede llegar a una asignación o designación en este caso puede darse más formalmente debe el consejo político estatal definir y aprobar en un momento dado las candidaturas o los candidatos de y candidatas del partido eso sería pero va a ser por por los integrantes del órgano en Guadalajara los que van a elegir al candidato no parece que es el el órgano estatal ah el partido a nivel estatal el que se encargará de procesar las candidaturas y con qué posibilidades reales te ves tú en el municipio de Guadalajara bueno si si me dieran la la oportunidad de verdad que si me me comprometo a sacar al partido adelante porque verdaderamente si he recibido bastantes apoyos se esperan más apoyos ¿Apoyos de quién Lorenzo? ¿Apoyos de amigos? por ejemplo mira tengo ya ahorita en por ejemplo en WhatsApp porque ya hay vargas pintadas tuyas en Cusay no sé si les ha tocado ver aquí en olímpica y revolución Lorenzo Zambrano Zambrano y no me acuerdo en qué otras partes he visto ya si en 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 lo que es en el periférico si es que hemos hemos andado y he visto algunas bardas y se me olvidó llamarte a decirte de diario llamo y te digo y en esta se me ha ido así es he hecho un esfuerzo para de comprar pintura y de ir a a pintar esas bardas con algunos amigos para economizar economizar gasto entonces si efectivamente en base a esas bardas pintadas que hay allá en Guadalajara es por lo que te comento que me ha hablado gente que tenía mucho tiempo sin verla y me ha manifestado su apoyo de su familia de la colonia del barrio de Flores Magón de Rancho Nuevo de Huentita de Lomas del Paraíso de todos esos 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 estas colonias he recibido mucho apoyo independientemente de los compañeros de la secundaria sus familiares sus familias donde te criaste tú yo nací en Guadalajara Jalisco donde más donde más tiempo viví fue en la colonia Ricardo Flores Magón ah en la Flores Magón así es que conociste a mi tía Silveria no por ahí ella ya murió grande era pues su esposo era primer hermano de mi mamá Silveria Guijarro posiblemente de vista conocía ahí viven mis sobrinos los Sedano ahí en la Flores Magón parte de los Sedano viven en la Flores Magón no me acuerdo como se llama la calle ahorita se me ocurrió iniciar el programa con resfriado y todo así estuve en la mañana en radio en Radio Ranchito y ahorita ya me siento para el para el acabose la verdad pero aquí andamos con mucho entusiasmo entonces ahí viviste Sela Flores Magón así es precisamente y recuerdo por ahí fui secretario general de los vecinos de la colonia por lo tanto hacíamos gestiones en el ayuntamiento que edad tendría yo 18 19 años y estaba ya apoyando a la colonia y al presidente de la del comité de la colonia para las gestiones y necesidades de la colonia Flores Magón o sea me he involucrado en la problemática social en todos los niveles y ahorita donde vives actualmente actualmente vivo en no me vas a decir como Ramiro que vive en Zapopan aquí oye Ramiro presidente de Guadalajara y vivía en Zapopan Miguel Castro presidente de Tlaquepaque y vivía en Puerta de Hierro Jorge Arana Arana presidente casi presidente de Guadalajara y se fue a vivir a Chapalita porque vivía en Puerta de Hierro no yo tengo mi domicilio permanente aquí en Morelos número 91 el centro de la ciudad ahí donde tengo oficina negocio y ahí tengo mi mi lugar de residencia este efectivamente que te diré he vivido en otros domicilios pero ahí tengo ahorita mi asentamiento si que credibilidad hay en los tapatíos y en las tapatías en el PRD mira la siendo honestos eh he visto yo que efectivamente el partido no tiene la aceptación como la tienen otros partidos porque eh no no te quisiera contestar así directamente pero es una realidad la cúpula partidaria ha sido tan cerrada que ha dejado como ya les había comentado ir a cuadros muy importantes por ejemplo eh Enrique Alfaro fue diputado por el PRD que ocasionó que se alejara del partido que ocasionó que le cerraron las las puertas a sus aspiraciones o acuerdos o convenios que realmente lo dejaban sin sin posibilidad de ser real de ejercer realmente el poder y así te puedo mencionar yo por eso yo por eso yo por eso yo por eso que no lo puedo decir en radio yo por eso me estoy retirando de Nueva Alianza y se lo acabo de decir a mi amigo a mi líder moral a un hombre que yo quiero y estimo mucho al maestro José García Mora no quieren al candidato que yo quería poner en tonalá eso no lo puedo decir en radio ni aquí debería verdad no quieren al candidato que porque traen otro entonces si no te permiten tus aspiraciones un muchachito que es mi amigo aunque me haya invitado a comer que él ya fue candidato y que se lo olvidó y que dice que todo es con lana que sin lana no se hace nada que él llegó porque su padre fue secretario general de mi sección sindical me refiero a mi amigo Illich González el dirigente de Nueva Alianza si no te permiten tus aspiraciones y no te dejan y quieren que vayas en unidad apoyando perdón las pendejadas de ellos no es posible que tú puedas apoyar y esto no es que a veces brinques o que hagas porque de todos yo nunca he estado inscrito a Nueva Alianza pero como maestro yo empecé una promoción así bajita la mano que hay un partido de los maestros que es Nueva Alianza pero pues hasta este momento estoy volando eso pasó con Enrique Alfaro en Guadalajara entonces en el PRD y siguen sumándose algunos compañeros que no no han podido ser escuchados en sus propuestas y en sus proyectos políticos por ejemplo renunció también Víctor Páez secretario general del PRD en la actual en la pasada administración de este distrito pero pues ni levantó ni hizo trabajo y fue candidato bueno pero muy respetuosamente para Víctor Páez si claro te voy a te puedo mencionar otros 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 compañeros que se han visto favorecidos a pesar de que no han no han sacado votación suficiente la novia de Pepe Tinajero sin que me corras sin que vaya a fregar su vieja de Pepe la que es de la hacienda del cabezón a ese diario le dan verdad bueno si sabes que verdad Celia Fausto Elizaola no bueno te va a fregar tu vieja Pepe Tinajero no como crees una gran maestra es la gran maestra del dedazo Celia Fausto no es ni tapatía y ella es regidora y diputada y siempre muy respetuosamente para ella por algo está Raúl Vargas dejó el PRD y él ha sido de los pocos beneficiados entonces donde están los cuadros del PRD en Jalisco donde estarán a ver Graciano tú contéstanos para no comprometer al precandidato donde están los cuadros del PRD déjame despegar este micrófono a ver si no ahí si no me quedo si no me lo descompongo los cuadros del PRD ya están renunciando Paco tal es el caso de mi amiga Sonia Gutiérrez que en días pasados renunció al partido y más que nada son por porque la corrupción que se ha dado dentro del mismo partido los chuchos prácticamente llegaron a destruir el partido ¿cuáles? ¿los callejeros? ¿o a qué chuchos te refieres tú? a ver cuando hablas de los chuchos dime quiénes son los chuchos porque este niño Marco Antonio ¿tú sabes quiénes son los chuchos Marco Antonio? él no sabe dice que le vale madre pero dile quiénes son los chuchos los chuchos bueno a ver quiénes son los chuchos él puede pensar que los parros callejeros es un grupo infiltrado que entró al PRD precisamente para quitarle la identidad al partido cuando iba creciendo fue un grupo que prácticamente pudo haber ingresado por medio del PRI porque ya se estaba engrandeciendo ya estaba teniendo fuerza si el PRD vi en mi juventud en mi adolescencia que iba de viento en popa el PRD quizá más que acción nacional ese es el criterio que yo tengo del PRD iba más arriba que el PAN amigos eso es para que sepan Cárdenas Porfirio Muñoz Ledo dos líderes políticos que en realidad fueron los fundadores del partido renunciaron por lo mismo o sea el partido perdió su identidad si hubieran seguido con los mismos liderazgos con los que iniciaron en 1988 no me equivoco estoy seguro que el PRD sería una fuerza política en 1988 no era PRD fue PRD yo estuve ahí en la conformación pues cuando vino Cuauhtémoc invitarnos en 1994 y mis respetos al PRD de 1994 en 1994 ¿verdad Lorenzo? si me permites no me comprometes o sea es conocimiento de la gente es conocimiento público efectivamente hay fuerzas dentro del partido y eso es parte de la democracia tú no puedes tener un partido en donde nada más una sola persona decida el destino del partido vemos por ejemplo en el partido Morena es una es una dedocracia o sea Andrés es el que decide todo en el PRI es el presidente y los grupos del poder si nos vamos al PAN bueno se ve un poquito más oscuro ahí pero siempre han sido los mismos se han se nota una cierta democratización en el PAN eso han dicho pero y en el PRD sucede 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 lo contrario porque porque son fuerzas efectivamente oye será la izquierda es hegemónico porque presentó fuerzas fuerza en la elección interna nueva izquierda el de los chuchos y ya y actualmente la situación es distinta por ejemplo perdieron fuerza ellos y llegan fuerzas emergentes ADN Foro Nuevo Sol que es la corriente en donde yo desempeño o función dentro del partido va muy adelante muy adelante nuestro referente más importante es Silvano Abrioles Conejo gobernador de Michoacán hemos afiliado al partido al PRD cantidades que ustedes ni se imaginan más de doscientas cuarenta mil personas afilió Foro Nuevo Sol a nivel nacional a nivel nacional al partido suspendieron la elección interna para qué para mantener la relación de fuerzas anteriores pero si se realiza la elección interna que la suspendieron y la alargaron hubiera sido diferente el escenario es democrático el partido desde esa perspectiva ya posteriormente el tribunal decidió y definió y que sentenció que se tenía que renovar la dirigencia las dirigencias la nacional estatal y las municipales es en el punto en donde estamos entonces realmente el partido yo lo veo democrático definitivamente la fuerza de algunas expresiones se manifiesta desgraciadamente no deberían de ser en un momento tan egoístas deben de compartir con las fuerzas emergentes por eso muchos cuadros políticos dentro del partido se alejan del mismo porque no tienen oportunidad de crecer porque son vencidos fácilmente en nuestro caso nuestra expresión Foro Nuevo Sol afilió en esta pasado por proceso de afiliación más de 3 mil afiliaciones en Jalisco en Jalisco ¿y a qué se debe de que en días pasados renunciaron casi 50 mil militantes del PRD en el Estado de México? eso es mentira no lo pueden comprobar renunció mira renunció Sonia Sonia Gutiérrez ¿en el Estado de México? bueno vamos por el Estado de México aquí no renunciaron tantos en el Estado de México se demostró y apostaban aquí iba a perder el registro del PRD con Juan Cepeda remontó y si le dan poquito más tiempo gana la gobernatura es real son votos reales quedó un tercer lugar en el Estado de México entonces ¿de qué punto podemos hablar? y veremos que realmente el partido es uno de los más importantes en México y dirigir al país no es cualquier cosa es mucha responsabilidad son acuerdos tal vez internacionales y también nacionales los cuales deben sacar al partido adelante ¿qué es lo que se está planteando dentro de México al frente? ¿qué es lo que nos convoca a estos tres partidos? cambio de régimen y un cambio generacional en el cual se logre sacar al país adelante por ejemplo nuestro candidato o precandidato que pretendía ser candidato Silvano Abrioles Conejo se dio su interés de ser candidato a la presidencia de la república ¿por qué? porque el proyecto va más allá de una persona esa es parte del sacrificio bien intencionado de muchos compañeros ¿tú estás de acuerdo en que se den las alianzas de los partidos políticos de izquierda con los de derecha? claro ya se ha dado en Chile porque precisamente por lo mismo ¿a quién es al que más le perjudica una alianza de estas? primero al régimen segundo a los que se dicen que son de izquierda pero lo importante es el proyecto ya en otros países como Alemania y como en Chile se ha demostrado que estos países han crecido al 7 8 10% de su propio producto interno bruto o sea esas alianzas han sacado a los países de una forma que han salido adelante por otro lado ¿la cultura de Alemania es muy diferente a la de México no? no es igual es parecida aquí tenemos una supuesta derecha y una supuesta izquierda en la cual en la cual en la cual primeramente están anteponiendo sus intereses personales como políticos y están armando una plataforma de un gobierno un gobierno de coalición ¿sabes lo que significa ese gobierno de coalición? ah bueno en donde efectivamente los números cuadran y si hay un buen proyecto político para el país hay que apostarle a eso y no a populismos como los de Venezuela o populismos como los de Trump o populismos que han llevado los países a la bancarrota a eso no se debe de apostar ¿tú crees que el mexicano va a seguir apoyando a los mismos candidatos que siempre han estado y que han estado en el poder y que ahora los vemos de diputados locales ahora están como candidatos a diputados federales a senadores a presidentes municipales y son los mismos rostros ¿tú crees que la gente va a seguir apoyando a este tipo de gente? la gente tiene oportunidad de votar por quien quiera efectivamente salió propuesta ciudadana ahorita ya les están poniendo en evidencia de que no han logrado cumplir con las expectativas que se esperaban efectivamente sí pero hay participación política tú en ningún en ningún momento en ningún lugar y bajo ninguna circunstancia puedes negarle a un ciudadano el que sea que tenga su credencial de elector de participar votar y ser votado eso es constitucional si la gente lo apoya y tú no lo apoyas lo siento eso es la democracia gana el que más apoya Lorenzo nada más en esa alianza que hizo el PRD con el supuesto movimiento ciudadano y con el PAN desde mi punto de vista debería de haber quedado otro candidato y no el que hizo la propuesta para una mayor credibilidad pero los acuerdos políticos lo hacen los políticos y los partidos no lo hace al gusto de uno yo creo que hubieran tenido un mejor cuadro que el actual pero pues el día de la elección es donde se va a ver si fue benéfico o no haber puesto a Ricardo Anaya verdad yo creo que el PRD podría haber puesto el candidato y hubieran quizás tenido una mayor credibilidad del pueblo a alguien que tiene sus hijos en Estados Unidos y que me peleé con un cuate en Facebook porque dice que yo miento pero pues yo no miento yo nada más lo que dice yo creo que el PRD tenía mejores cuadros para haber sacado de la antilla muchos compañeros están de acuerdo en ello pero insisto el proyecto es muy ambicioso en el estado de Jalisco no hubo alianza con MC a la gobernatura si o sea el PAN va solo con su candidato MC va con su candidato este Alfaro y el PRD va con el suyo Carlos Orozco Carlos Orozco va a ser el candidato a gobernador ahí no hubo alianza en el y en los municipios hubo ya lo dijiste 70 75 municipios en donde si hay alianza y en 11 distritos la correlación de fuerzas no es total es parcial entonces es una oportunidad para que pues para que el ciudadano también tenga más opciones de a quien elegir es su derecho claro pero lo más lo más sano lo más bueno lo más generoso es de que la gente vote por quien quiera pero que vote sí que no sean criminales los jóvenes los adultos no yendo a votar que voten que voten por el que ellos consideren adecuado pero que voten acuérdense que cuando la gente no sale a votar gana el peor de todos vamos a escuchar a Laura Luna que nos va a cantar que adelante Laura pues sí a ver si a ver si ahora sí quiere este la orquesta vamos a cantar piel canela un aplauso para el ingeniero de sonido lo malo que mucha gente no va a votar no es un delito hay que conocer a todos los partidos y candidatos para que escojamos para que sepamos Laura de dónde viene en Graciano cuáles son sus intereses y a quién le vamos a quién le vamos a apostar a quién le vamos a apostar nuestro voto un saludo a nuestra amiga gran cantante Brenda Elizabeth Álvarez Soltero canta muy bonito dice saludos Paco un gusto escucharte le recuerdo que este domingo tenemos la convivencia del mes en la calle cincuenta y cuatro ciento cincuenta y siete de Sector Libertad ya tengo desde que inventé esto más de diez años ojalá que nos echen una mano y que podamos apoyar esto que hago vamos a fortalecer platicando contigo en Radio Ranchito y aquí con ideas con cosas pero que podamos llegar y que podamos tener las grabaciones y de todo un poco Laura te dejo cantar adelante gracias ay esa no es esa no es es más ni es mía ah pero me agarraron del internet si ay no del internet no Laura la puso nerviosa que el abogado que le ya no sabe ni cuál es la canción este te le estabas declarando verdad a ver si le estabas la estabas echando los perros que que ya no que ya no la reconoció la que la no le estabas echando los perros es que quieres quedar en familia de con mi compadre David Hernández Pérez si si sabes quién es David Hernández Pérez verdad no entonces no sabes de política fue diputado locales del grupo del güero barba y dos veces y ese hermanito aquí de Laura ella la hermana mayor no reconocida verdad pero pero ahí vas a quedar quieres quedar en esa familia con con David Hernández Pérez verdad adelante Laura te va bien vas a tener al güero barba adelante Laura Luna platicando contigo que en un beso pequeñísimo de tus labios al besarme con un beso pequeñísimo tú lograste enamorarme te saludaré te acompañaré y frente a tu casa estaremos solos los dos un farol azul una calle y tú y bajo la luna hablaremos de nuestro amor con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme con un beso pequeñísimo tú lograste tú lograste enamorarme no te olvidaré siempre te amaré y frente a tu casa anoche anoche yo estaré un farol azul una calle y tú y después y después la luna iluminando nuestro amor con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme con un beso pequeñísimo tú lograste enamorarme tú lograste enamorarme con un beso pequeñísimo de tus labios al besarme con un beso pequeñísimo tú lograste enamorarme tú lograste enamorarme enamorarme gracias Laura Luna con nosotros quiero saludar a Pepe Tinajero ¿cómo estás Pepe? perdón la grosería que se siente un ratito de lo que pues casi vamos a cerrar el programa por hoy espero que me hagan llegar todas sus sugerencias errores y en qué podemos dejar Pepe Tinajero ¿apoyas a Lorenzo Zambrano? Zambrano claro que sí como compañero de la corriente de Foro Nuevo Sol pues estamos unificados en el trabajo yo precandidato a presidente municipal de Tlaquepaque ¿y qué le dicen a su partido el PRD ustedes? que nos apoye y que siga creyendo en nosotros porque también tenemos este trabajo orgánico dentro del partido y dentro de la ciudad algunos no pertenecen al partido y otros no son afiliados pero nos apoyan en Tlaquepaque Guadalajara en el Salto y en la zona metropolitana claro bueno espero que me acompañe Lorenzo el domingo ay pero el negocio verdad para Radio Ranchito y platicarte de tu precandidatura así me gustaría el domingo verdad para que nos pongamos de acuerdo es un esfuerzo claro Graciano ¿qué pasó con el asesinato de esta muchacha para ya cerrar con Lorenzo y la música de Anet con esta niña que asesinaron dinos en un minuto Paco pues ya esto lo dejemos en manos de las autoridades no es conveniente hablar de este tema ya la fiscalía el ministerio público están llevando a cabo las investigaciones ¿cuál era el nombre de esta muchacha? el nombre de la muchacha es Alejandro Castellanos Aceves Alejandro Castellanos Aceves pero ya ya está actuando la fiscalía como debe si ya está la fiscalía tiene seis meses para recabar todas las investigaciones correspondientes y posteriormente mandarlo a juicio para deslindar pues la responsabilidad si se declaran si son culpables o no son culpables perfecto ¿con qué cerramos tu participación? pues bueno nada más quiero invitar a toda la gente a que se sigan involucrando cada día más en la política escuchen las propuestas de todos los candidatos al final pues ustedes son los que van a tener van a decidir el rumbo que va a tomar el país ya estamos hartos de las reformas estructurales que hizo el PRI que prácticamente no nos ayudaron en nada más que en seguir yéndonos así como los cangrejos para atrás ¿dónde te podemos contactar Graciano? ahí me pueden contactar por Facebook me encuentran como Graciano Juan Ramón Mendoza nada más le pido que no me manden solicitudes de amistad de perfiles falsos porque me han llegado miles de perfiles falsos no los estoy recibiendo pero cualquier cosa me pueden encontrar en el Facebook muchas gracias Laura Luna ¿te despides por favor? claro que sí pues muchas gracias por la invitación y espero que no sea la primera vez que haya muchas muchas invitaciones voy acá con Lorenzo Zambrano Lorenzo ¿dónde estás manejando tu pre-campaña? ¿dónde podemos contactar? ¿cómo podemos estar en comunicación contigo? bueno también tenemos una página de Foro Nuevo Sol en Facebook su servidor tiene está a nombre de Lorenzo Zambrano Zambrano tengo dos páginas en Facebook mi teléfono personal el cual lo involucro las 24 horas es el 33-14-66-37-22 y pues bueno estoy también en oficina aquí en Morelos número 91 número 85 y número 87 ahí me pueden encontrar estoy a sus órdenes y pues agradezco mucho su atención muchas gracias muchas gracias a Pepe Pinajero Laura Facebook tu Facebook no cerramos con Annette ¿cuál es tu Facebook Laura? ¿cuál es mi Facebook? a ver acá este hombre mira este que tanto te dice que no me prestas atención Laura Luna Hernández Laura Luna Hernández en Facebook muchas gracias Laura Annette Zavala ¿dónde te podemos contactar? en mis redes sociales Facebook estoy como Annette Zavala y en mi canal de YouTube Annette Zavala Martínez si yo estaré mañana de 2 a 3 de la tarde en Radio Ranchito 1370 me acompañará Miguel Cortés y estaré aquí espero puntal de 4.30 a 6.30 agradecerle a Marco Antonio Gascón García en Controles Alberto Herrera habernos acompañado y cierro el programa de hoy este primera edición formal de Platicando Contigo con Annette Zavala y esta melodía que se llama Vida Mía con mucho cariño para todos ustedes ¿para el del bigote? especial ¿cómo se llama? especialmente para Guillermo del Roble ¿del Roble? ¿no es del toro? no, del Roble adelante de mis preferidas te estuve recordando todo el día vida mía vida mía creí que había olvidado para siempre y es mentira vida mía que Dios que Dios bendiga el rumbo de tus pasos que no sepas de fracasos pues debes de saber que todavía yo te quiero vida mía en donde quiera que estés que la suerte que la suerte te acompañe y que te sepan querer al igual que los he hecho que no te falte el calor ni la llama de otros besos y que te llenen de amor lo sé de corazón con mucho cariño para todos ustedes en donde quiera que estés que la suerte te acompañe y que te sepan querer al igual que los he hecho que no te falte el calor ni la llama de otros besos y que te llenen de amor lo sé de corazón te estuve recordando todo el día vida mía vida mía muchas gracias muchas gracias cuídense buenas tardes gracias por vernos y escucharnos gracias 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 nos puedes tomar una foto Marco Antonio esta cosa se cayó o qué si como que está flojo está flojo verdad no me voy a con Graciano también aquí al cabo Graciano no tiene vieja ni viejo otra verdad que no Graciano porque no quiere Graciano el otro Graciano verdad que no tienes ni vieja ni viejo fueron nuevos y nuevas nuevos y nuevas entonces si vas el domingo si estamos en los cierres ahí está estaba aquí aquí estaba y está luego me reporto paso los candidatos ya quedas tan recientemente todo ya sabes lo saqué como puede pero la otra ya salimos todo bien no como yo quería Y luego me pegó gripe y estoy en tratamiento y se ilustra. Ahorita me siento bien y al aire me siento mal.